¿Qué tal amigos de Enfoques Cancún y Enfoca Tu Ritmo? Hoy tenemos una super cápsula con bestias de montaña en nuestra despedida de aquí, del nevajo de Toluca así que acompáñenme porque se va a poner increíble ¡Vámonos! 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ¡Venga equipo! Ahora sí que iniciamos oficialmente vamos a disfrutarlo mucho, vamos a esperar a los demás y con todo, disfruten mucho el nevajo de Toluca, ¿sale? ¡Vámonos! Y así iniciamos la caminata de esta cápsula conmemorativa con bestias de montaña increíble estar con toda la banda ahorita vienen 25 más otros 15 o 20 que vienen corriendo y día increíblemente rico 4 grados de temperatura y vamos a disfrutarlo ¡Venga! El día está increíble seguimos con 4 o 5 grados el equipo pues lo viene disfrutando ¡Ahí vienen todos! ¡Ahí vienen todos! se soltó el airecito riquísimo ¡Miren esto! ¿Qué onda Luises? ¡Que vamos con todo! ¡Con todo! ¿No? ¡Como debe de ser! ¡Venga, venga! ¿Qué tal equipo? ¿Padre? ¡Sí, muy bonito! ¡De lujo, de lujo! ¡Venga, venga! ¡Ya casi llegamos! ¡Venga, vengan todos! ¡Venga! ¿Qué tal el trekking? ¡Rico, no? ¡Ricísimo! ¡Venga, venga! Ya están todos aquí en el mirador ahora les tocó que estuviera cerrado pero ya que están en la primera parada de descanso ¡Venga, venga! y ahorita vamos a vamos a ascender y van a descender para esperar al resto del equipo perfecto pues ya llegó el grupo al primer mirador escénico y ahorita van a empezar el descenso hacia las lagunas ahí vienen todos muy emocionados ¡Venga, venga! así es el descenso ¡Hola, bestias! ¡Hola, venga, venga, bestias! ahí viene ahí viene ahí viene el pastelito el pastelito que ya no lo estamos saboreando ¡Venga, venga! así viene el descenso ¡Ya está abriendo! ¿Está abriendo? ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Aquí viene marcha! ¡Mira, yo le! la corredora ¡Elite del equipo! ¡Venga! ¡Demostrando que así se puede! ¡Venga! ¡Bien, bien, bien! ya aquí en la laguna de la luna están disfrutando los todos todos las bestias aquí en la laguna de la luna y marilu le está consintiendo a la super chica y una chica cómo estás cómo estás ayer me acompañó ayer me acompañó bien en estos momentos sale el solecito y aquí estamos en la laguna del sol equipo festejando ahí hasta la bandera salió ya la super bandera y está muéstrala muéstrala aquí a la cámara para que se vea ahí con la super toma de la laguna del sol bien eso es todo qué tal riquísimo no es un regalo de dios estar aquí a la bestia la de bestias y yo voy a tomar una foto con esta con esa bandera también venga y el estandarte del equipo o bestias y venga aquí vienen los elits del grupo viene ave viene irra venga con todo échele para la toma excelente excelente ya están echando el sandwichito la tortita la frutita disfrutando del solecito miren esto y así la disfrutan los bestias bueno pues ahorita estamos trayendo el pastel para uno de los festejados nos tocó la encomienda un ratito y bueno miren con toda la cordillera ya viene el otro grupo ya lo estamos esperando ya para hacer la partida del pastel y así viene el otro el otro parte del contingente llegando manu carlita venga 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 donovan también viene venga venga ahí vienen todos los demás excelente excelente venga mir venga mir venga con todo venga 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 la reve mira todo eso venga 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 pelón venga el peloncísimo venga excelente con todo así están llegando todos los bestias aquí vemos a memito también venga eche eso es todo eso es todo venga memito venga esto se parece a la china así es la china venga venga carajo que tal el recorrido increíble verdad increíble chico yo sabía que les iba a gustar pues ya miren como está todo el equipo ya casi reunido increíble increíble cuántos vinieron y pues bueno aquí estamos aquí estamos en el Nevado de Toluca disfrutando aquí vemos al buen amigo Dani que no nos pela pero bueno con todo con todo qué tal el recorrido padrísimo no cámara con cámara viene nuestro colega fotógrafo también eso es todo venga este loco corriendo ya viene Joe haciendo la entrada triunfal eso es todo vean nada más la camaradería que se tiene en este grupo increíble increíble qué onda coach qué opinas todo bien lo que fue un éxito todos tan felices tan contentísimo lo logramos lo logramos y aquí estamos una vez más una vez más estamos aquí con todo no padre increíble 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 lo que logra el coach con este grupo y la armonía que se siente qué les puedo decir miren la cordillera ya se abrió ya se abrió ahora sí le podemos ver todo lo que es el entorno del Nevado de Toluca muy muy padre no hemos tomado al colega qué onda qué gusto viejo qué tal todo por usted viejo está padrísimo no buen regreso no no gracias gracias estamos con todo y aquí es uno de los super colegas hemos vivido momentos muy muy padres saludos mi nombre es David Hidalgo de Bestias de Montaña y venga todo el equipo ánimo ánimo venga eh bestias bestias brava muy bien y ahora para mi cámara para mi cámara qué opinas tú qué opinas del equipo muy bien amigo muy bien un ambiente una actitud una hermandad de verdad Héctor muy contento de haber estado aquí que me hayas invitado sabías que no te iba a fallar aquí estoy hermano no pues aquí estamos estamos aquí los dos juntos haciendo las cápsulas y pues bueno estas cápsulas van a salir por separado pero es lo mismo tenemos la misma unión tenemos la misma sinergia tenemos la misma ahora sí que el mismo objetivo de juntar a todos de comunicar y de llevar los mejores momentos de la montaña eso es así es Héctor y mira que Dios nos bendiga y que nos dé mucha salud y fortaleza para seguir sumando y fortaleza para seguir sumando kilómetros de aventuras y seguir motivando a quien se nos ponga enfrente ¿qué onda? ¿te voy a ver en Cancún o qué onda? quisiera no, no, quisieras vas a estar vas a estar vas a ver que vas a estar vamos a hacer unas cápsulas por allá en el Caribe yo lo voy a invitar se va a quedar directamente en mi casa le vamos a brindar todo para que Chava así como nos brindó él aquí toda su energía y todo en su entusiasmo también esté con nosotros allá en el Caribe lo vamos a hacer, primero Dios lo vamos a hacer dale vamos a seguir disfrutando la banda, venga vámonos bueno, antes de continuar la cápsula hago un paréntesis de verdad que cada sorpresa que nos da la vida yo venía cargando un pastel porque decían que era para un chico que era para festejar el cumpleaños y si era para un chico pero también era para su servidor de verdad que no saben lo que sentía al ver que nos estaban festejando el cumpleaños a los dos en la laguna del sol, increíble así que chequen cómo sucedieron las cosas estas son las mañanitas que cantaba el Rey David canten ahora vamos a hacer de sus santo te las cantamos aquí despierta despierta mi hija que ya amaneció ya los pajarillos cantan la luna ya se metió te laplica y le prende el mi hija que tiene me detrás ya la mamá la mamá que tiene la demigra venida la mamá 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien le quiere decir unas palabras a Beristán? ¡Gracias! ¡Gracias, Beristán! ¡Gracias por esos deseos! ¡Gracias por tanto, Marte! ¡Gracias por tanto! ¡Quiera llorar! ¡Quiera llorar! ¡Quiera llorar! ¡Quiera llorar! ¡Quiera llorar! ¡Quiero! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Uyos muchos! ¡El niño! ¡El niño, alabado! ¡A la bíblota! ¡El niño, a ti! ¡El niño, a ti! ¡Qué le muerdas! ¡Qué le muerdas! ¡Qué le muerdas! Pues aquí, después del pastelazo, ¿qué opinas, chava? ¿Qué opinas? ¡Híjole! Nos llenamos de energía, un pastel lleno de energía que te acaban de regalar. Yo venía cargando el pastel, pero yo pensé que el pastel era para otro, porque mi cumpleaños fue la semana pasada. Y me dicen que es que es para mí, imagínate. Yo venía cargando y en el pastel también. Y dije, ¡ay, qué rico! Que ahora me toquen rebanada, ¿no? Y pues nos tocó la rebanada. Muy rico. Increíble estar con este equipo, estar en tu cápsula, haberte conocido allá. ¿Te acuerdas cuando nos conocimos ahí en Oaxaca? Oaxaca. Estuvo padrísimo y pues nada, ha sido una amistad padrísima. Y pues bueno, pues miren, miren cómo está la cordillera, cómo está esta energía. Y pues, ¿qué puedo decir? Estamos muy, muy contentos. Y de verdad, de verdad, como te lo dije en la otra toma, quiero que estés en Cancún y que filmemos y que hagamos esa cápsula. Siempre va a ser un gusto para mí, Héctor, desde que te conocí. Yo creo que tienes la buena vibra, igual que yo. Nos gusta motivar, nos gustan estos paisajes. Y sobre todo, vamos a inyectar de ánimo a todas las personas que se nos atraviesen en nuestro recorrido. Veo tus cápsulas, tú ves las mías y tenemos lo mismo, es lo mismo. Me encanta tu estilo, tenemos estilos tales un poquito diferentes, pero es lo que tienes que, la gente tiene que entender. Que hay que vibrar la carrera, no importa en el nivel que estés, no importa. A veces caminando, a veces trotando, a veces echando relajo, como sea. Es la esencia, es la personalidad, es la esencia de cada persona. Así es. Tú tienes tu ángel, yo tengo el mío y somos únicos. Así es que todos no somos iguales y vamos a echarle nuestra creatividad, vamos a hacer toda esa magia que nos nace adentro. Así es. Por algo Dios nos puso en nuestros caminos, así a los dos, ¿no? Y estoy contento, Héctor, porque quiero comentarte que es la primera vez que yo piso el Nevado de Toluca. No, pues qué bautizo. Y sobre todo, mira, con este ambiente, voltea la cámara. ¿Y ya te bautizaste en el Nevado de Toluca? No, no, no. Vamos, vente, vente, vamos a bautizarte. Vamos a bautizar al chaval en el Nevado de Toluca, que tiene que ser su bautizo leve, como debe de ser sencillito. La semana pasada bautizamos a unos amigos, bueno, nada más vas a agarrar, vas a agarrar un poquito de agua, así te vas a mojar dentro, sin pena, sin pena, sin pena, sin gloria. ¿Qué hago, Héctor? Mojate, 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 mojate la mano completamente, la palma de la mano. Bueno, me voy a bautizar con la agua de la, alguna de la, del sol. Ajá, tócalo, tócalo, tócalo. Ajá, listo, y a la frente, ¿cómo va? Pide un deseo, pide un deseo, pide un deseo. Un buen deseo. Excelente. Que se va a lograr. Pues ya está bautizado, chaval. ¡Venga! ¡Venga! ¡Chicos corredores! Por más kilómetros y kilómetros de experiencia, nos vemos en otra aventura más. ¡Vamos a darle! ¡Vámonos a darle! ¡Cercia! Y llegamos al final de este video, de esta aventura. ¡Orlando! Así se acaba, así se acaba esta aventura, aquí en el Nevado Toluca, ¡Gracias, gracias bestias!